¡Mira cómo come! ¡Ay, está chupado porque hay que ir! ¡Un pulpo! No, porque le gusta meterse en los escondrijos. ¿Y los que hay arriba son estrellas de mar? Sí. Yo lo supongo que serán estrellas vivas. ¡Grabas las estrellas! ¡Grabas las estrellas! ¿Las estrellas? Sí. ¡Grabas! 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 Tío, todo lleno de estrellas de mar. Aquí no hay más estrellas de mar y pulpo. Esto es un aburrimiento. ¡Pues no! Son súper impresionantes. Sí, pero digo un aburrimiento para el pulpo, digo. ¡Ay, verdad! ¡Mira el pulpo! ¡Está inquieto! ¡No le ha gustado esto bien! ¿Pero cómo respiras? ¡Mete agua! ¡Claro! ¡Mete agua dentro y luego la echa y así respira! ¿Qué está mirando la morena? ¿Qué está mirando la morena? ¡Comprobémoslo! ¡Mmm! ¡Qué buena tiene que estar esa langosta! Ahí está la morena diciéndose para sus adentros. Y luego la morena. Ya podéis ver una angolcha súper quieta, parece de mentira, ¿no? ¡Papapá! ¡Papá! 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 Son lenguados. Mira, un lenguado. Mira que este se está camuflando, no se puede mover. Qué bueno, lenguado. Parece que es de arena. ¿Podemos comer hoy? Sí. ¿Lo pedimos? ¿Por qué no se mueven? Se mueven muy despacio, es como las estrellas de mar igual. Pero comerán algo, ¿no? Son erizos. Mira, un grupito de anémonas. Está ahí, en el centro de la imagen. Grábalo. Tenemos que esperar el peje gigantesco. Mira, ahí viene un tiburón, viene de frente. ¿Y yo no toro un pez acá ahí arriba? Sí, un cardumen. Mira, ¿esto qué, un mero o qué le está pasando por delante? Pero mira el tiburón. Lo despacio que se mueve, con todos los peces alrededor. ¡Guau! Da miedo. ¡Guau! Y ese tan feo. Y yo, pero es que solo mira pa' un lado, ¿no? Luego, vos estás mirando siempre pa' un lado. ¡Guau! Pero eso qué. Ese tiburón. Ese tiburón es impresionante. ¿La raya con tomate? Ajá. Se ha ido. Enseñame, enseñame cómo son. Cangrejos mitaños. Se mueven muy despacito. Claro, es que el cangrejo tiene que ir con todo el peso de la concha. Todos son cangrejos mitaños. O proteúces. Dios, qué guay. Se mueve súper despacito también. Se mueve muy poquito. Miren, el otro se está moviendo. Mira, el otro, vaya a jugar con su amigo. Qué guay. Mira, ahora se está el otro peleándose. A ver si se mueve. Antes se ha movido. ¿Por qué se le va a pegar ahí a ver a estar en una sista? ¿Qué cosa que está pegada ahí? ¿Algún tipo de babosa? ¿Grabadlo? Vete, qué se dan. ¿No se han puesto a grabado esa guía? No, coño, ahí. Mira, este que está en el hecho de ocho. Está en el superpil. Es cierto. Es como un cangrejo, ¿no? Es que es un pez volador, ¿cómo se llama eso? Un pez con alas. ¿No ve las alas? Yo creo que esos peces... Mira, mira, es siempre fuerte. Lo que pasa es que aquí sale a contraluz, tío. Mira la mano. Lo digo yo. Mira, mira. Una anaconda. Mira el cuerpo. Continúa. Está detrás de las piedras. Una iguana. La iguana, Juana. Que se camufla. Viene para acá. Una iguana al lado de la pata. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Papá, grabé! ¡Papá, grabé! ¡Papá, grabé! ¡Papá, grabé! ¡Papá, grabé! ¡Papá, grabé! ¡Papá, papá! Tutorial Con el cielo Con los cielos, las abetas que atacan por un celular. ¿Qué? Mira cuántos de peces. ¡Papá, grabé! ¡Papá, grabé! ¡Papá, grabé! ¡Papá, grabé! ¡Papá, grabé! ¿Papá, grabé! ¡Papá, grabé! ¡Papá! ¿Eh? Pero yo creo que sí. Bueno, pero aquí son todos los demás. ¡Una manta! ¡Vin a saludar! ¡Una manta, Raya! ¡Esta chica! ¡Buah! ¿He hecho todo lo que he explicado con tú? ¡No! ¡Una manta! ¡Una manta! ¡Una manta! ¡Moros! 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 Estos son meros, estos gigantescos. Mira, estos... Yo creo que deben de ser meros, gigantes. ¿Estáis en la...? ¡Hola! ¡Hola, manta! ¿Esto es negro? O es una pastinaca como aquella. Mira el tiburón, allí sigue. Todo despacito. Todo. Todo. ¡Moros! 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 ¡Maros! ¡Moros! ¡Moros! ¿Outre! ¡Moros! Mira te g conociera! Ya me das. Anemona Visíbora 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 Anemona Visíbora